Muy buenos días. Y que ya solo le queda el día de hoy y de mañana. O sea que la tarea del IBEX es mantener los 9.200 ahora mismo. Sí, sí, cerrar por encima porque los conseguimos. El lunes pudimos hacerlo, también el viernes de la semana pasada. En formato intradiario estamos relativamente bastante tiempo por encima de los 9.200, pero por el motivo que sea, al final se viene recogida beneficios y cerramos por debajo. Sin embargo, otra consideración. También es verdad que el no subir no implica necesariamente bajar. De hecho, aguantamos muy bien por encima de esa línea roja que estaréis viendo. Es la media móvil de medio plazo. Y por lo tanto, este es el nivel a no perder. 9.163 puntos. Por lo tanto, estamos consolidados en la parte alta, que no está nada mal después de haber hecho un movimiento desde los 8.700 a esos 9.200. Cuando subes de esa manera y consolidas en la parte alta, bueno es, la verdad. Si consigue cerrar el IBEX o encima de los 9.200, ¿qué podemos esperar? Bueno, tenemos un hueco pendiente de cierre. Este tipo de hueco suele cerrarse. Entonces, bueno, vamos a ver, un 9.384 aproximadamente. Se cerraría de manera relativa. Y en base de cierres, pues, un poquito más arriba. 9.423. Por lo tanto, ese sería el siguiente objetivo cuando estemos ya hablando de consolidación cierres sostenidos, por lo menos dos, por encima de ese 9.200, que es lo que le está costando esta semana más de lo habitual, la verdad. Bueno, venga, vamos con consultas. Luego te pregunto por otros índices americanos, a ver cómo están y qué podemos esperar de ellos. ¿Están bien los americanos o no? Aprovecho, ya venga. Bueno, sí, están bien. Lo único que ayer hubo una chuchón, nos fuimos a nuevos máximos anuales y, bueno, pues, dentro de lo que cabe a última hora, pues, recogieron beneficios. Entonces, bueno, hoy toca comenzar prácticamente la semana de nuevo, ¿no? Pero en principio no, 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 no hay nada preocupante. Mira, por ejemplo, el futuro del Nasdaq, nuevos máximos anuales, se descolgó, cerró por debajo del nivel de apertura y ahora está consolidando sin perder los mínimos de ayer, preparando otro ataque. Lo que pasa es que, ya te digo, esta semana, pues, es un cuento extraña, la semana de menor volumen del año y esto, pues, siempre trae un poquito más de volatilidad, ¿no? Pero, bueno, en la medida que salgamos por la parte de arriba y no por la de abajo, del rango de contratación de ayer, Nasdaq, S&P 500 y la gran mayoría de todos los valores también, no solo índices, pues, bueno, esto seguirá tirando a la alza. Venga, 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube, en directo Radio Interconomía, ahí vemos el consultorio. Bueno, nos pueden dejar también su consulta, vemos los gráficos que va a analizar Bolinches, que está analizando ya en este consultorio. Voy enseguida con un audio antes protagonista, el día Iberdrola, recibiéndose a desinversión en México con subidas del 1,5%, dos consultas sobre Iberdrola a través del WhatsApp, preguntan oyentes si se puede entrar, soportes y resistencias a través del YouTube, está en Iberdrola en 10,50, ¿qué hacer? Vender, aguantar. ¿Compramos Iberdrola tras esta desinversión en México? Vamos a ver, el que está dentro es un claro mantener, en absoluto hay que salirse, sobre todo mientras no pierda los 11 euros. Le costó mucho romper los 11 euros. Estuvo en diciembre, lo intentó de nuevo en enero, en febrero hizo ahí una incursión que alcanzó el 11,05, pero lo volvieron a tumbar. Y ahora que por fin arranca, queremos vender. Pues no, es un valor que está en máximos históricos, no tiene techo, no tiene referencia, por lo tanto. Y luego, lo más importante, tiene una sana, sanísima estructura de máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, nada de vender, no nos cansemos de ganar dinero, por Dios. Todo lo contrario, comprar. Entonces, bueno, ante esta noticia, cuidado, no vayamos calentitos a comprar, corriendo detrás del valor, aunque si bien es cierto que ha habido, sobre todo ayer, cuando se lanzó las noticias en varios portales, diciendo que había intervención, etcétera, etcétera. Nada, al final ha habido una operación de venta, 13 centrales eléctricas, las que más contaminan en un claro movimiento hacia lo verde, por parte de Iberdrola. Y bueno, pues así está el mercado, festejándolo con una subida, como bien dices, del 1,58 en estos momentos. Así que vamos a ver que se relaje un poquito. 11,53, hoy por hoy sería mi precio de compra, ¿no? Pagaría un poquito más, ¿no? Que se relaje un poco para cazarla. Y ya digo, ahora, hoy por hoy, los mínimos crecientes, ese movimiento brusco del lunes que llegó a bajar a los 11,18. Perdiendo eso, habría que hacer algo. Cobertura, vender la mitad para recomprar más abajo, posiblemente en 10,65 o algo. Pero mientras eso no ocurra, nada, nada, absolutamente nada de vender. Todo lo contrario. Mensajito de audio. Buenos días, yo le preguntaría al analista sobre un valor de Nasdaq. La etiqueta es V de Valencia, X, R de Roma, T de Tarragona. Y querría saber si es tan amable, si me puede decir algo al respecto. Un saludo y muchas gracias. Y darle la enhorabuena por vuestro programa. Hombre. Aquí me sale Baxart. VXRT. Lo es, lo es. Bueno, una historia de caídas y una historia de gente que compra porque ha bajado mucho y simplemente por eso tiene que subir, ¿no? Y el mercado le quita la razón. Este valor en agosto del 2021 estaba a 10 dólares. Ahora mismo está a 0,72 el cierre de ayer. Es decir, ha ido deteriorándose con el tiempo y tiene mala historia. Mala historia porque, bueno, vemos los mínimos anuales del año pasado. Diciembre 2022, en torno a 0,73.3. Ha marcado nuevos mínimos este año y hacia ahí deberíamos tender a 0,70. Y perderá el 0,70, me atrevo a decirlo con la boca bien grande, ¿no? Entonces, bueno, esto va a seguir goteando, goteando, goteando. Si nos fijamos en el gráfico mensual, arrancó el movimiento de 0,27. La tendencia natural, por lo tanto, es a la devolución de la totalidad de lo ganado, independientemente que haya habido algún tipo de noticia que haya provocado esto. Normalmente, porque, claro, el movimiento nace antes de marzo pandémico, ¿no? Del 2020. Pero en principio, mala pinta, mala pinta. Entonces, si el caballero pregunta porque lo ve interesante, porque está barato, por el mero hecho, insisto, de que ha bajado mucho, que se olvide. Y si está adentro, pues ya sabe que va a tener que tomar una dura decisión. O salva lo poquito que tiene o lo deja ahí muerto de risa. Y, bueno, en la medida que esté en una entidad que no cobre por depositaría, pues, bueno, tampoco pierde nada, ¿no? Pero que aquí, feo, muy feo. Dos acciones españolas, María Luis, a través del YouTube. Indra, compradas a 12,55. Grifols, compradas a 11,57. Bueno, vamos a ver. Indra lo está haciendo bastante bien. Está en zona de máximos anuales, como estamos viendo. De hecho, tiene esa zona de máximos históricos en agosto del 2017. Bueno, históricos no, vienen más de atrás. Pero, en principio, esto está muy bien. ¿Por qué? Porque, fíjate, aquí tenemos una zona de resistencia. 12,50 euros. Le ha costado, ha roto, ha pulvaqueado, ha testeado, ha hecho ahí el throughback y ahora se va a lanza y marca nuevos máximos. Esto es síntoma de fortaleza. Por lo tanto, perfecto, maravilloso, aguantar. Además, nos da ese regalo en forma de mínimos crecientes donde el valor no tiene que perder. Estamos hablando de los mínimos del pasado viernes, 31 de marzo, en 12,34. Por lo tanto, mientras que no pierda ese nivel, es un claro mantener. En cuanto a Grifols, 8,97. Está fallando la reacción alcista. Cuando un valor baja de 15 euros y se planta casi, casi en los 8, lo lógico, lo normal, es tener algún tipo de reacción alcista, rebote, acorde a lo bajado. Y claro, esa definición de acorde a lo bajado, pues suele tender a ser el 50% de lo bajado. Es decir, que no debería haber tenido ningún problema Grifols de plantarse en los 11,35, donde, por cierto, tiene ahí el compendio de medios móviles, tanto de medio como de largo plazo. Ha fallado estrepitosamente con esta reacción alcista, 9,27, se frena. Así que el valor, como mejor escenario posible, lo condenamos a estar un par de meses ahí deambulando. Quizás no pierda los 8,73. Si los pierde, dará algún susto, algún tipo de doble testeo a la zona de mínimos anuales, 8,40. Pero esto solo es comprable si rompe ese 9,30. Gabriel, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a Eduardo qué opinión tiene, no tengo ninguna de las dos, de CAF y de Talgo. Esa para entrar. Muchas gracias. A usted, Gabriel. Gracias. Bueno, vamos a ver. Está bastante lateralizado, no es un valor que yo entraría. CAF, me estoy refiriendo al primero, vamos a comentarlos en ese orden. Medias móviles de medio plazo, de largo plazo, perdón, con pendiente negativa. No muy pronunciada, pero esto viene a detonar, bueno, a demostrar que este valor que estaba en 40 se ha deteriorado, se ha ido a 22,30 y no es capaz de superar. Este valor dirá que quiere subir, pero lo dirá con cotizaciones sostenidas por encima de la gran resistencia de los 30,35. Por lo tanto, parece que sea una tontería lo que vaya a decir, pero es la realidad. Desde el punto de vista técnico, o rompe los 30,35 o no interesa comprarlo. Es que está a 26, ¿por qué me tengo que esperar ahí? Pues porque de esa manera evito lo que queríamos evitar en Grifols, que lo hemos condenado dos meses, pero aquí ya lleva prácticamente un año totalmente lateralizado. Que, por cierto, da juego, porque comprando 24, vendiendo 30 no está nada mal, ¿vale? Pero ahora mismo, en pleno rebote y casi, casi en la mitad del canal, no se hace nada. Si acaso, compramos zona 24, 25 y tal cual se acerca a 30, vendemos, ¿no? En cuanto a Talgo, mucho me temo, aunque hace tiempo que no lo veo, que tiene una situación bastante peculiar y similar. Aquí tenemos el deterioro brutal, 5,50 se pega a un viaje a 2,40, reacción alcista casi de la mitad, que comentábamos con el tema de Grifols, y ahora viene otra recogida de beneficios. Cosas negativas de Talgo. Ha perdido la zona de consolidación, 3,30. Pedazo de soporte resistencia, que aquí está actuando como resistencia. Por lo tanto, ya tenemos la primera conclusión, necesitamos ver cierres sostenidos por encima de los 3,30. Es más, diría 3,38, si no, no interesa. Y segundo, o cosa positiva, bueno, pues ha frenado en la zona de los 3 euros. Es psicológico, tenemos la media móvil de largo plazo ahí, y quizás haya algún tipo de freno, que no de reacción. Yo creo que va a volver a perderla, yo creo que va a volver a los 3 euros, y es altamente probable que pierda los 3 euros, así que espere. Siguiente soporte, 2,94, y donde yo me plantearía la compra, 2,76 aproximadamente, no antes. María, buenos días. Hola, buenos días. A ver, quería preguntarle al señor Bolinches por Inditex, un valor que me gusta mucho, pero claro, llega a 31 y se da la vuelta. Lo tengo con ganancias. Entonces, ¿qué le parece que me deshaga de él para comprarlo más tarde? Y a ver qué le parece entrar en Remsor o en Agas, a estos precios que están. Muy bien, gracias María. Bueno, vamos a ver, Inditex también es un valor de los que más me gusta, en la bolsa española. Estamos hablando del valor, segundo, por capitalización bursátil, en cuanto a ponderación. El primero, obviamente, está capado al 60%. Tiene una sanísima estructura de máximos y mínimos crecientes y solo por eso no hay que vender. Cierto es que si miramos justo abajo en este gráfico, que son velas mensuales, efectivamente, María se ha dado cuenta. Oye, llega a 31, 32 y el valor se da la vuelta. Se dio la vuelta en 32 allá por junio, verano, del 2017. Vuelve a darse la vuelta en 30,15 en enero del 2020. Vuelve a darse la vuelta en 31,40 en julio del 2021. Y ahora, claro, se está acercando, ya sabemos de qué va esto. Entonces, bueno, entiendo, es lógico, esa inquietud de Marian, pero en principio no debe, por el mero hecho de acercarnos a una resistencia, salir del valor. Corremos el riesgo de que nos pase, por ejemplo, lo de Iberdrola, que llegaba a 11 y se frena. Bueno, pues quien haya vendido a 11 o hace un acto de fe para volver a entrar, psicológicamente esto es muy duro, asumir que estás equivocado. Mucha gente no lo hace y lo deja correr el valor, así que hay que evitar eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer exactamente? Monitorizar la pauta de mínimos crecientes. Hoy por hoy, ¿dónde tenemos esos mínimos crecientes? Pues para mí el más relevante está en 29,10. Sacrificamos un poco. Sí, no vendemos a 31, vendemos supuestamente a 29, pero sabemos que se está dando la vuelta. Y por supuesto, por supuesto, un 27,50 una clara invitación a vender, porque si la historia se repite, este valor se nos vuelve a 20. Pero, insisto, no por el mero de llegar a resistencias tan brutales como las que se va a enfrentar en breve. Inditex es venta, ¿de acuerdo? Vamos con Repsol. Repsol, ¿venagas? ¿Se trae en alguna? Pues no. Repsol ha tenido el calentón del barril de petróleo, que ya sabemos que no ha bajado, y sin embargo, mira lo que está haciendo Repsol. Se ha pegado un morrazo contra la media móvil de medio plazo, por cierto, con pendiente negativa, y ahora pues todo apunta a que nos vemos en 13,47. Así que por ahí, y no antes, sería compra. Y en Agas, rápidamente, 17,90, cotización ahora mismo, máximos anuales, como estamos viendo, y es otro de los valores que también se está acercando a los máximos. Si nos damos cuenta, aunque con más volatilidad, llega a esta zona de casi, casi los 20 euros, y el valor se deshincha. Bueno, está a 18, casi, todavía le queda, ¿eh? Así que lo mismo, esto es precioso, mínimos crecientes, mínimo del día, siempre superior al mínimo del día previo. ¿Cómo vamos a vender? Todo lo contrario. Pregunta José María de Valencia, si entrarías largo en ACCIONA, hoy. Hoy, bueno, hoy, está subiendo un 1,88, hoy, hoy, no, este tipo de huecos no es para comprar. Resistencia tan cercana, unos 189,10, tampoco es para comprar. Así que la respuesta es clara, no, yo no compraría hoy. Vale, vale, Santander, compradas 3,35, no sé si venderlas, y un valor del IBEX para comprar. María de Ibiza, si no me lo digas, pero dime Santander 3,35 rápido, si las venderías o no. Vale, mira, yo creo que si volvemos a fallar hoy, y mañana, con los 9,200, hablo de fotografía de cierre, por encima de los 9,200, el Santander volverá a sufrir y se acercará de nuevo a los 3,20. Esa es la zona de compra idónea, no ahora, que está peleando por esto. Fíjate, esto es un pedazo de soporte brutal, reconvertido en resistencia ya el 22 de marzo, y volvemos ahí todo lo que llevamos de semana y jueves, viernes de la semana pasada, que no puede con el 3,50. Así que cuidado, resistencia, pedazo de resistencia, con el 50 total, no hay que comprar. Consultas para el boletín informativo, para que vayas mirando, bolinches. Aircross Italian Sea Group. Aircross e Italian Sea Group. Pregunta a un oyente que qué tal es para entrar, y si no, que le aconsejes dos, tres valores. Aprovecho para preguntarte esos dos, tres valores a la vuelta, o cuál tienes en cartera, ¿vale? Y mírame también, porque preguntan por Amazon y por Bank Inter. Así que Amazon, Bank Inter, Aircross, Italian Sea, y me dices qué tienes en cartera. Seguimos en este consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches, Anlista Inverdea, 915331851, WhatsApp 609224716, y nuestro canal de YouTube. Teníamos varias cosas pendientes, Bolinches. Aircross Italian Sea Group, Amazon y Bank Inter. Mírame rápidamente esas, y luego me dices qué tienes en cartera, o qué valores hay que estar ahora. Bueno, vamos a ver, vamos con The Italian Sea Group, claramente alcista, máximos históricos, es una acción relativamente nueva, salió en el 2021, y bueno, pues tras el típico vía crucis mínimo, se empieza a respirar, y supera los 763, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lo está haciendo francamente bien. Problema, sobrecompra. Está bastante sobrecomprado, lleva dos días repitiendo cambios, en torno a los 8,60, así que necesita un descanso. Vamos a jugar a ser un poco tacaños, a ver si baja un poquito 823, y la cazamos por ahí. Insisto, la pauta es estupenda, y sí, hay que tenerla, o se puede buscar, aunque salen cosas mejores. Aircross es un valor que ha roto resistencias, también de corto plazo, 4,29, y bueno, pues a partir de ahí, se está intentando escapar, no tenemos referencias desde hace mucho tiempo, nos vamos a esos 5,15 como siguiente resistencia, los máximos del 2018, está a años luz, los históricos, a 10 euros, pero en principio, también una muy sana pauta de máximos y mínimos crecientes, que hace que sea este tipo de valores en los que debemos estar, ni más ni menos. Luego teníamos por ahí también Bank Inter, en cuanto a bolsa española, y luego nos vamos con Amazon. Y ya está. Sí, vale, pues mira, Bank Inter me está fallando, ha tenido un desplome más fuerte de lo habitual, de hecho, es el único banco de los 6 del IBEX que ha cotizado por debajo de los mínimos del lunes 20 de marzo y le está costando mucho despegarse de ellos, así que mucho sufrimiento, ya veremos qué es lo que está pasando aquí, desde el punto de vista técnico hay debilidad, 5,35 aproximadamente, es lo que hay que exigirle para valorar la entrada en Bank Inter. Y por último, nos vamos a Amazon. Amazon, que, bueno, pues está intentando levantar, sector de las mega tecnológicas, por decirlo de alguna forma, no está yendo nada mal, lo que pasa que hay ciertos valores que le está costando mucho arrancar, Y Amazon es uno de ellos, así que sí, que tiene ese esbalcista, la verdad, pero vamos a tener problemas en cuanto llegue a 107 dólares, ahí tenemos la media móvil de largo plazo, posteriormente tenemos ese, bueno, posteriormente no, antes 105 y medio, es decir, hay mucha resistencia que roer ahora mismo, así que no sería de las fans las que, de las primeras que yo me haría, ¿no? Por referencia, pues me sigue gustando mucho Apple, lo está haciendo francamente bien, es otro de los valores que sí que ha roto, además tiene ahí un precioso hombro cabeza, hombro invertido, cogido con alfileres, pero en definitiva, pedazo de resistencia en 156.8 rota, al alza, y bueno, pues tiene pinta de seguir la ascensión para enfrentarse a los máximos del año pasado en 175 dólares aproximadamente, ¿no? Y en cuanto a cartera, pues bueno, es pública en la portada de Invertia todas las mañanas, yo ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que más estoy contento es, por ejemplo, Hermes, lo está haciendo francamente bien, este es el tipo de valores que buscamos, pauta de máximos y mínimos crecientes, goteo al alza, 1.900 euros, la verdad, una pasta, la acción, pero esto no quita que sea invertible, ¿no? ¿Qué más? Pues por ejemplo, hay un valor del Nasdaq que es Adi Analogics, Analog Devices, aquí está, ¿vale? Este es un valor que ahora, pues bueno, vamos a tener que estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre, yo le he puesto un stop de protección justo aquí, entonces, bueno, la verdad que hemos enganchado movimiento, este no está para comprar, a no ser, el que este fuera, obviamente me estoy refiriendo, a no ser que marque máximos por encima de los máximos de ayer, es decir, un 198.6, nos tiramos de cabeza para adentro, mira qué gráfico en mensual, tan precioso, vamos, es que no hay nada mejor que esto, no sé, es que tengo 12 valores en cartera, ahora mismo, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que no está, uno más, pues mira, este es muy típico, también bolsa alemana, Red Metal, este, pues bueno, hoy está corrigiendo, está desplomándose, un 6%, de hecho, el stop loss lo tenía en 271, me ha saltado, lo tenía justo ahí, y bueno, pues habrá que cazarlo en cuanto se vuelva a apoyar a la media móvil, este no se nos puede escapar, porque cada vez que hay problemas, ya se va ahí, a la línea roja, así que 246, a por él. Vale, había un oyente que nos preguntaba por Red Metal, otros valores, a ver si llegó ahí, porque tengo muchas consultas, por ejemplo, llamada de Rafael, ¿qué tal Rafael? Buenos días. Sí, hola, buenos días, vamos a ver, tenía tres valores en el radar, uno de ellos es Microsoft, otro IAG, y otro Deutsche Telekom, ¿cómo los ve? para entrar a alguno de ellos o no entrar. Muy bien. Gracias. Gracias, Rafael. Deutsche Telekom, ¿verdad? Deutsche Telekom, sí, o Deutsche Bank, no lo sé, ahora me he ido. A ver si podemos llamar a Rafael, a ver si llamamos a Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo los ve? De manera rápida. Deutsche, vale. Ah, está Rafael, ¿qué está usted? DT, 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 os va, no deberíamos ver ningún tipo de pinchazo hasta ahí, a partir de ahí el valor va a darnos muchísima información y nos va a condicionar un verano muy bonito porque se puede plantar en 312, sería lo lógico, ¿vale? En cuanto, por ejemplo, ya nos vamos a Deutsche Telekom, la situación, pues también está para comprar, está entrando dinero, una sanísima pauta de máximos y mínimos crecientes, ante este valor pues no hay que pensárselo mucho, dentro y luego había uno intermedio que había comentado que era, madre mía, que me molesté. IAG, 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 por eso no ni me lo ha anotado porque la tengo en cartera. IAG le está costando mucho recuperar la zona de 173, mi primera compra fue en 177, la segunda en 173 y la siguiente ha sido en 160, ¿no? Entonces, bueno, me quedan dos cartuchos adicionales para comprar que me los reservo por esta zona de aquí de 1,50 y esa es la forma correcta de entrar en un valor tan volátil como este, ¿no? Espero unos grandes datos de turismo y por lo tanto se trata de partir la entrada en pequeñas porciones para conseguir un precio y medio ponderado interesante y buscando la vuelta o acercamiento a los dos euros dentro de una estructura de máximos y mínimos crecientes como estamos viendo que supere ese 1,96 y por ende los dos euros, ¿no? Así que paciencia, la verdad. Vale, venga, más consultas, audio. Hola, buenos días. Este es un mensaje para el señor Polinches. Por favor, un nivel de entrada en Celnex y en Caixaban con sus stops. Muchas gracias. Mira, por Caixaban nos preguntaban, a ver dónde lo tengo, es que hay tanto Polinches. Mira, justo Andrés preguntaba, escucharle siempre, un gusto, Celnex, tendría señal de entrada y otro oyente, Manuel, dice, si entrarías en Caixaban para el medio plazo y con el reparto de 23 céntimos dividiendo este jueves, que se los quitará de la continuación, entonces, dónde poner el stop, quitar el dividendo. Caixaban, Celnex, venga. Bueno, vamos con Celnex primero. Ya vimos ayer cómo rompe la media móvil de medio plazo, cierra en zona de máximos. Esto, un 36-28 es compra, llegamos tarde, está muy emocionado, subiendo más del 1,5% del valor. Yo lo dejaría correr, no me iría detrás de este valor. Esto, ojo, no quita que no se vaya 38-18, tiene toda la pinta de irse. Si operamos con un broker pequeñito, en cuanto a comisiones, quiero decir, barato, y con stop de protección por debajo de los mínimos de hoy, oye, adelante, 36,40. Otra cosa muy distinta es Caixaban. Caixaban, hoy es el último día para cazar los 0,23 euros del dividendo. Mañana los deflacta, tendremos un hueco, seguirá bajando, pero es que el ir a por el dividendo, insisto, que hoy es el último día para cazar ese 0,23, implica entrar en un valor que no está dando síntomas precisamente de fortaleza ahora mismo. El sector bancario no está arrancado del todo. Luego, yo también lo dejaría correr. Niveles de entrada, ahora sí, preguntaba la señora que ha llamado un nuevo apoyo a la media móvil de largo plazo. Hoy por hoy pasa por 3,46, stop de protección 3,39 y en el caso de Celnex, que no hemos dicho, bueno, sí, sí que lo he perfilado, si queremos ir detrás del valor adelante, pero con protección por debajo de los mínimos que ha marcado en el día de hoy, es decir, 36,44, por debajo, fuera, asumimos el error. Venga, otro audio. Buenos días, preguntar por objetivos de American Sports and Outdoors, el ticket, el ticket es ASO, y también por Airbus y le ven, pues, que pueda conseguir los 130 hacia corto, medio plazo. Muchas gracias, saludos. Venga, muy rapidito, a ver si me lo dices en un minutito. No me está saliendo ASO, no me está saliendo el valor con ese código en esta plataforma y el otro valor, Rubén, ¿cuál era para Airbus? Pues mira, mira, Airbus y Telefónica, que hay un par de consultas una en WhatsApp y otra en YouTube, Airbus y Telefónica. Venga, Airbus a España se está pegando, se está pegando con un 0,41% bajada contra la resistencia de 126 y bueno, pues hay que esperar que rompa, aquí hay que mirar los máximos de 127, casi vistos ayer, si los rompe, de acuerdo, entramos dentro, tiene un margen de subida hacia 141, pero ahora mismo en plena resistencia y dando síntomas de agotamiento y proyecto de estrella del atardecer, feo, feo comprar ahora mismo Airbus. En cuanto a el otro valor, telefónica. Telefónica. Entrarías, hay un ente que preguntan que si le ve superando 4,15. Vamos a ver, los cuatro son psicológicos si le va a costar más romper los cuatro que los 4,15. Los 4,15 realmente no hay ningún tipo de referencia, absolutamente nada. Tenemos esta consolidación ahí en la zona de 4,10, por la parte de arriba 4,20, pero 4,15 lo único que tiene es una congestión de casi tres semanas allá por el mes de agosto del año pasado. lo que le cuesta son los cuatro euros. Psicológico, ayer también le pegaron un barrido en para abajo que hoy está recuperando con creces, bueno, con creces no, pero con casi todo y bueno, pues vamos a batirnos el duelo. Hoy, mañana, el martes, próxima sesión bursátil con los cuatro euros. Cierres sostenidos por encima de los cuatro euros pues es un once de Biodrola a por ellos. Muy bien, Bolinche, nos vamos, Semana Santa. Feliz Semana Santa a todos señores. Un abrazo, Bolinches, hablamos el lunes. Cuídate, chao, chao.